Subiendo a plata 1 Empezamos Oh este tipo creo que me han dado una partida del lolcito Muchas gracias Juvenzolos Unos momentos despues Unos momentos despues Está rápido Unos momentos despues 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 No, no... ¡Pulsed Yacht! ¡Teeam! ¡Ahhh, voy a salir nervioso! ¡No, mentira! Me voy a matar a uno. Ya me levantaron. Apuntele bien Ya, tranquilo, tranquilo Me manda el cúmico No estoy un poco Pero no importa, puede sonarlo mucho Ya, no veo Eh, normal No, pero todavía no No No, 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 te dije que no Malísima, mía Siento que es horrible Es horrible El set Vamos a ver calcet Teneron que no lo viene Gracias Excelente Quería mi distancia y yo no... nada más Vamos por la torre Ya va Me dieron unas plumasas y me voy Cómo esquivo a eso Oh casi Pelotudo Voy 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy Uh la burra está buena Tiro flash y sigue Mata ya ¡Gracias! Ya salió bien, descuento En ese momento Cell sintió el verdadero terror Si todavía quería hacer eso No, antes No, pero no tiene Ah, gran parre La cuchilla. No, 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 pero... Vamos a hacer otra guarda. Excelente. Uy. Decre en un güey, ¿no? No, 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 no. Otra vez. Dos horas después. ¿Qué andan haciendo hasta donde acá? Ni por Jinx. No, menos mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Uh oh. ¿Qué crees tú, cove? ¿Por ahí están? En 8 segundos están con 6, 5, dale 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 No, se lo vio, ¿no? A los mtf A robarle aquí, no, el amigo, eh No, a robarle aquí Podría haber cambiado hace rato el... ¡Ah, GG! Excelente parteo Cagándolo un poco, sí Vamos a ver, vamos a poder oro No